Mirad cómo le está creciendo ya el pelo a nuestros muñecos. Hoy verdecillos vamos a aprender a hacer esta preciosidad para iniciar a los más pequeños de la casa en la jardinería de una forma tan divertida. ¿Y qué vamos a necesitar verdecillos para hacer esta maravilla para iniciar a nuestros peques en la jardinería? Pues vamos a necesitar lo primero una media. En este caso la he cogido negra porque era la que tenía por casa, así más estropeada, pero puede ser del color que queráis. Vamos a necesitar unos ojitos. En este caso pues he comprado estos que simplemente se pegan y ya está. Que no tenéis estos ojitos los podemos hacer nosotros manualmente como he hecho yo por ejemplo con la boquita. ¿Vale? Una cartulina, la pintamos, le ponemos por aquí una pega de estas que tiene pegatina por delante y por detrás. Y listo, lo mismo podemos hacer con los ojos. ¿Encontramos ojos y bocas de esto? Pues una maravilla porque nos ahorramos trabajo y quedan bien chulos. Necesitan también unas gomitas. En este caso pues voy a usar estas, pero podemos usar unas que son muy cómodas. Son las gomitas pequeñitas, estas típicas del pelo para hacer trenzas. Pues esas, en este caso no las he encontrado, así que voy a usar estas. Pero podemos usar cualquier gomita chiquitita que tengamos. Luego vamos a usar alpiste, ¿vale? Si tenemos pájaros, con la comida de los pájaros no vale. Si no, pues con semillitas de césped tenemos suficiente. Vamos a necesitar un recipiente. En este caso quiero hacer un cabeza de pasto bastante grande, pero el recipiente puede ser más pequeño, ¿vale? Porque podemos hacerlo de diferentes tamaños, eso ya depende un poco de nosotros. En este caso lo voy a hacer con sustrato normal, pero también lo podemos hacer con aserrín, ¿vale? Es muy fácil, lo podemos encontrar por ejemplo en las tiendas de animales o en cualquier carpintería. Vale, pues lo que vamos a hacer es coger el bote que hemos elegido. En este caso he elegido este, ¿vale? Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar nuestra media, así que quede como un calcetín. Un poquito, pues lo que os he dicho, ¿no? Depende del tamaño que queramos. De toda forma yo siempre lo suelo cortar así, un poquito como un calcetín largo. En el caso de que luego lo quiera más pequeño, pues simplemente es cortar el calcetín y ya está. Vale, hay personas que cortan lo que es la parte de los dedos, ¿vale? Que sabéis que hace esta marca porque dicen que, bueno, pues puede interrumpir el crecimiento del césped. Pero yo la verdad es que lo he hecho así y me ha ido bastante bien, no he tenido ningún problema, así que es como lo voy a hacer. Y lo único que vamos a hacer, vamos a poner el calcetín al revés. Y lo vamos a poner aquí. Calcetín no la media. Y lo primero que vamos a hacer es echar las semillas. Vamos a echar, pues, un buen puñadito, ¿vale? Voy a echarle dos puñaditos de estos. Y ya está. Con eso tendríamos más que suficiente. Y ahora lo único que tenemos que hacer es rellenarlo de tierra hasta donde queramos nosotros. Vale, pues en mi caso ya estaría, lo quiero más o menos así. Lo único que vamos a hacer es aplastarlo un poco para prensarlo para abajo. Y luego simplemente vamos a sacarlo. Y le vamos a dar forma. Hasta que quede la forma que queremos nosotros del muñequito. Hemos hecho un nudito con la media, como podéis ver. Contra más media dejéis, pues mejor, porque luego simplemente cortamos y ya está. Y este sería nuestra cabecita. Hay gente que le deja esto, porque luego así también podemos dejarlo en el recipiente donde vayamos a dejarlo. Vale, echamos agua y lo colocamos. Y entonces va recogiendo el agua de la media. Si os gusta ese remedio, estupendo. Si no, simplemente cortáis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a preparar a nuestro cabeza de pasto para que parezca, pues eso, un muñequito. Vamos a hacerle una nariz. Y le vamos a poner una de las gomitas que teníamos por aquí. Esta es muy pequeña. Esta. Para hacerle la nariz. Ahí. Y ahora vamos a colocarle los ojitos. A ver si. Lo abro. A ver si. Vale. En este caso solo los he encontrado así de grandes, por eso también un poco el que lo haya hecho grande. Pero también la verdad que llevaba bastante tiempo que quería hacerlo grande porque lo había hecho pequeños, pero no así tan grande. Así que la verdad que me hace bastante ilusión. A ver si puedo quitar la pega esta y los colocamos. Vale, pues ya los tenemos. Así que los voy a pegar. Voy a pegar uno aquí. Y otro aquí. Mirad que chulo queda. Y ahora la boquita. La pego ahí. Mirad que sencillo es, que fácil, que rápido. Es un trabajo rápido para no aburrir a los niños. Porque muchas veces intentamos hacer actividades con ellos que duran bastante y se acaban aburriendo. Esto es súper fácil, súper rápido. Les va a encantar. Y ya verás cuando empiece a crecerle el pelo a nuestro muñeco que lo vamos a ver ahora mismo. Pero antes recordaros, verdecillo, que se me había olvidado que para que nuestro césped crezca, lo que tenemos que hacer todos los días, es con un spray, le vamos a dar y vamos a remojar bien, 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 bien toda la cabeza. La parte de arriba, vale, no hace falta, pues eso, mojar todo el muñeco, porque recordad que tenemos las semillas, las hemos puesto las primeras, habían quedado abajo y esa parte de abajo es esta de aquí. Así que con que mojemos la cabeza de nuestro muñequito es suficiente. Y mira esto, verdecillo, con tan solo una semana ya le está empezando a crecer el pelo a nuestro muñeco. Y por arte de magia, vamos a ver cómo le ha crecido del todo. Y mirad, verdecillos, cómo va creciendo el pelo de nuestros muñecos. Mirad qué guapos están. Cuando ya empiezan a estar así, como podéis ver, salen unos pelitos antes que los otros. Entonces, para ponerlos todos igual, podemos moldearlo y cortarlo con una tijera sin problema. También lo podemos dejar crecer hasta arriba y hacerle coletitas. Podemos hacer lo que queramos, pero este sería, pues, un poco la idea de lo que va a ser nuestro muñeco. Os comento algo que he visto que ha fallado un poco, ¿vale? Como podéis ver, es una media, pero de estas de invierno, un poco más gordita. Y lo que estoy viendo es que tiene bastantes calvas y le cuesta bastante salir, ¿vale? Os voy a dejar aquí ahora una foto de los que hice el año pasado para que veáis lo rápido que le creció el pelo y lo largo que le creció el pelo. Y creo que eso ha sido el problema con estos muñecos, ¿no? Que la media es bastante dura. Así que vamos a intentar coger una media de verano, una media de estas baratas, que son transparentes, transparentes, y creo que el resultado es bastante, bastante diferente y mucho, mucho mejor. Pero como podéis ver, aquí tenéis estos divertidos muñecos que son súper fáciles de hacer, divertidísimos para los niños y adornan, como podéis ver. Vamos, a más no poder. Y aquí tenéis verdecillos, el que hice el año pasado. Como podéis ver, tiene mucha más abundancia, el pelo ha crecido mucho más para arriba. Y como podéis ver, si os fijáis en la media, es muchísimo más fina. Podemos ver la tierra, incluso las semillas. Así que recordad, verdecillos, que tiene que ser una media fina para que el pelo pueda crecer sin problema, pueda traspasar esa media y nos crezca mucho más para arriba para poder hacerle peinados a nuestro muñeco, cortarle el pelo y divertirnos muchísimo con él. Y bueno, después de haber visto el resultado de estos muñequitos y el resultado del año pasado, pues ya sabéis, los fallos que no debéis de cometer y cómo debemos cuidar esta preciosidad que nos va a encantar a toda la familia. Muchísimas gracias, una semana más, verdecillos. Nos vemos muy pronto.